Tengo suerte cuando a mi lado estás Tú me has hecho campear Quiero verte cantar y sonreír Y que seas feliz Tú eres mi tarismán, un tarismán Que me dará felicidad contigo Yo conseguiré de una vez lo que yo quiera lograr Un anillo te quiero regalar Tengo gran ilusión Es sencillo, más no debí importar Lleva todo mi amor Tú eres mi tarismán, un tarismán Que me dará felicidad contigo Conseguiré de una vez lo que yo quiera lograr Es la vida un juego de verdad Todos han de jugar Cada día yo puedo apostar Porque voy a ganar Tú eres mi tarismán, un tarismán Que me dará felicidad contigo Conseguiré de una vez lo que yo quiera lograr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!